y bueno chicos hoy le voy a contar una historia que cubre más o menos una distancia de 4000 kilómetros desde río de janeiro hasta el equipo pero primero ya saben tienen que darle amor a este vídeo denle me gusta por favor suscríbanse y comentenme cuál ha sido la parte más linda más entretenida favorita de toda esta serie de vídeos bueno ahora nos voy a llevar un viaje al pasado se acuerdan esos tiempos en río de janeiro decidimos meter a una persona más arriba de concho en un lugar donde no teníamos espacio bueno esa persona se llama diego y es amigo mío de la universidad desde hace más de 15 años más o menos cuando era así y así y así he cambiado muchísimo 15 años ha cambiado muchísimo a ver el plan era llegar a lima en aproximadamente uno o dos meses y diego no tenía idea de lo que iba a hacer en uno o dos meses así que encajó perfecto con el plan de nosotros aunque no sabíamos cómo íbamos a meterlo adentro de conchito pero estábamos seguros que con diego arriba del auto financieramente íbamos a llegar bien a lima que era lo importante a ver salimos de río de janeiro con dirección a sao paulo donde nos íbamos a quedar uno o dos o tres días para reparar a conchito bueno reparamos a conchito y dicho sea de paso también nos quedamos en una mansión donde grababan pornografía gay qué suerte la nuestra ahí nos quedamos bueno ya casi estamos saliendo en la casa de la mansión de la mansión gay y acá mis amigos no sé qué les ha pasado pero y en sao paulo teníamos que atravesar toda la amazonía brasileña con dirección a bolivia la ciudad anterior de bolivia se llamaba campo grande lugar donde íbamos a dormir pero pero mucho antes de eso nos quedamos sin gasolina por primera vez en el viaje en el medio de la amazonía brasileña después de que un buen samaritano brasileño nos llevó a comprar gasolina llegamos a campo grande donde tuvimos una de las experiencias más lindas de todo este viaje con una una pareja de hippie brasileña y aunque amamos cada segundo de nuestra estadía con estos hippies preferimos salir de ahí e irnos a dormir a una estación de gasolina y no sabemos hasta ahora porque y aquí particularmente nos comenzamos a dar cuenta de que algo no está funcionando muy bien en la convivencia del auto bueno bueno aquí la casa de rodarte más pequeñal jajajaja donde de un tra 1 entran 4 amigo como dormiste? mal no no dormió bien yo ya sabio porque? no para eso roncado no si yo veía que me tiraran casi a caso de acá pero está que roncadas pero muy fuerte y se me está en mi oreja encima encima te los tiraba a él para que veas que él estaba más lejos jajajaja imagínate que él que estaba más lejos te los tiraba y que yo estaba atrás adelante tu y yo no te los tiraba tu me dejabas el trabajo sucio pero no pero tu le decías tu le dijiste ayer tírame casacas cuando ronque claro no hay almohada le dije no hay almohada no hay almohada tenemos asientos con las justas y te que pides que les tire la almohada el tema de dormir en un espacio tan reducido tres personas es que cualquier sonidito de noche se escucha extremadamente algo y en el equipo de los resilientos tenemos a Kent y ya entre los vecinos de la vecindad de los resilientos hubieron quejas por ruidos de noche porque ahora aparte de la incomodidad de dormir en un espacio tan chiquitito teníamos el adicional de un motor prendido toda la noche yo ya estaba acostumbrado al menos dejamos Campo Grande y cruzamos a Bolivia para darnos cuenta de que no podíamos comprar gasolina como normalmente lo hacíamos pero como somos unos campeones solucionamos el problema de la gasolina y la siguiente misión era llegar a nuestra primera ciudad boliviana que era Santa Cruz pero antes de llegar a Santa Cruz decidimos desviarnos para bañarnos en uno de los ríos más calientes de toda Sudamérica un río volcánico, sale un volcán y está caliente y después de eso, de pasito, pasamos por uno de los incendios forestales más grandes de la historia de Bolivia no les digo que en este viaje nos ha pasado absolutamente de todo en fin a pesar de todo llegamos a Santa Cruz sanos y salvos unos días para descansar, una propuesta de matrimonio para amenizar y estábamos listos para salir para Cochabamba donde el viaje se ponía interesante nuevamente llegar a Cochabamba nos costó un poco más de lo deseado pero finalmente llegamos luego a dos días y muchísimos camiones y carreteras partidas hombre, la altura lo estaba matando, matando a Conchito pobre carro, sí que sufrió con el peso de nosotros y con la altura, ahora sí, no sabíamos lo que iba a pasar estábamos en una incertidumbre, pero extrema me estaba extrañando el frío, pero no así de pronto noche de frío noche de frío ¿por qué no? y como llegamos a Cochabamba y no sabíamos absolutamente nada de la ciudad hicimos lo que todos los turistas hacen en Cochabamba subir corriendo al Cristo de la Concordia bueno, no sé si todo el mundo lo hace, pero nosotros lo hicimos bueno, y ahora se viene la parte más complicada de este viaje la altura, un carro antiguo y tres personas adentro ¿se imaginan el desenlace de esta historia? bueno, yo más o menos porque ya la sé el frío cada vez se sentía más en el viaje y nosotros lo aguantábamos como podíamos son las 6 de la mañana y hoy me toca manejar a mí así que tengo que preparar el carro para salir tomas a 0 grados o menos 2 una de dos pero hace muchísimo frío bueno, finalmente llegamos a La Paz luego de pasar una de las noches más frías de todo el viaje bueno, y en La Paz ustedes ya conocen la historia bueno, y si no la conocen salimos de fiesta oye, a ver, mañana va temprano tranquilo, cholo, tranquilo no, no, sácame este borracho esto ponlo en tu video bailamos hasta el amanecer una palabra, una palabra quiero agradecer a ese monque ponchelo por arriba, por favor no hay nadie no sé si lo encuentras no sé si lo encuentras por ahí quiero disculparme primero dejando no sé por qué yo les serví el cubalibre y me dejé solo y el siguiente amigo ¿estás bien? la altura nos afectó muchísimo una resaca de la san putísima madre uy, estoy bastante estoy enfermo re sacoso re sinoso no podíamos movernos la celebración de llegar a los 4.000 metros de altura nos estaba pegando durísimo durísimo y perdimos un día donde queríamos seguir pero bueno así es el viaje pasan cosas y tienes que adaptarte a la circunstancia a la situación yo que sé yo que sé bueno, llegamos a Perú casi nos quitan el carro esa es otra historia cuando llegamos a Puno yo me quería quedar en Puno para ver un tema del carro los chicos no querían quedarse dos contra uno así que salimos para Arequipa en Puno en Puno en Puno en Puno pasamos por uno de los paisajes más hermosos que habíamos visto en todo el viaje creo que es comparado con la cordillera de los Andes creo que la cordillera de los Andes primero y este paisaje después de segundo pero era precioso y también sin querer llegamos a los 4.500 metros sobre el nivel de mar 4.000 4.410 metros papá no sabíamos que íbamos a pasar por un lugar tan alto pero lo hicimos y cuando todo va bien nosotros sospechamos porque algo va a venir y bueno accidente en la carretera y nos quedamos ahí casi las 10 de la noche hemos estado acá unas 3 horas el carro se queda sin batería el carro se queda sin batería en plena carretera en plena fila de autos y nadie nos quería ayudar porque todo el mundo estaba desesperado por salir hasta que llegó el ángel de la guardia de la gente que siempre tenemos uno por ahí y bueno pudimos salir pero ahí no acabó ¿cómo se llamó? nunca le pimos el nombre es que señor nunca habló nunca eso es un alma impecna tenemos la teoría él falleció hace 3 años en ese mismo lugar de frío se le acabó la batería y murió ahí con su camioneta entonces fue un alma que nos ayuda a nosotros para que no pase lo mismo exactamente la teoría es muy creíble porque nunca nos habló paró quien le hace la seña de parar yo le hablo señores estamos acá 3 horas con frío no queremos dormir acá nadie nos ayuda aceptó ayudarnos amablemente cortamos la batería arrancamos y se fue pero bueno nos ayudó salimos ahí y llegamos a Arequipa muy muy tarde cada uno media de la mañana encontramos donde dormir en Arequipa Arequipa ya conocen la historia y si no la conocen bueno pueden ver el video anterior que ahí pueden ver todos los detalles de nuestro paso para Arequipa y aquí es donde nuestro querido amigo Diego decide quedarse decide quedarse en Arequipa por unos días más porque nosotros teníamos que seguir debido a a ver cuál es la situación actual Ken no me decía pero su hermano su hermano estaba mal y ahora me dice que lo opera mañana estamos en Camaná y vamos a ver si podemos llegar mañana para que vea la operación de su hermano y a poder estar con su familia vamos a ver son 800 kilómetros un poquito más pues sí Diego decidió quedarse en Arequipa para disfrutar de la ciudad y estar de sonidos libres en la noche y me dejó a mí solo Kent para que lo disfrute toda la noche nos ha durado 23 días ¿qué días estamos hoy? 23 días me cagando sí 23 días nos ha durado con los ronquidos acá me compario ha sido un viajado alucinante que hemos pasado juntos y aquí se acaba el viaje para los tres ahora vamos a seguir el equipo original de los resilientos vamos a llegar a Lima solamente nos faltan dos días para llegar a Lima y el viaje se acaba y esperamos llegar de la mejor manera para poder celebrar con todos pregúntale si sabe algo de autos el carro se paró de la nada no sabemos qué ha pasado el motor está todo bien tiene batería gasolina aceite puede ser la bobina o el distribuidor pero todo está conectado bueno chicos Diego se fue el equipo pero todavía lo tenemos a ustedes que están viendo estos videos gracias por seguir ahí chicos gracias por ver estos videos no se olviden de darle me gusta de suscribirse y comentar qué parte del viaje le está gustando más hasta ahora gracias por ver esto y el viaje continúa faltan yo supongo tres o cuatro videos más y vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos porque pues todos estamos en cuarentena y así y así la vida se va a acabar en cuarentena y los viajes no se pueden realizar en cuarentena hola hola chicos gracias por llegar hasta el final del video y si ya llegaron hasta acá ¿por qué no suscribirte al canal? ¿por qué no seguirnos en redes sociales para que vean todo el drama de manejar un auto viejo por Sudamérica? ¿por qué? y gracias no sé más qué decir